¿Qué pasa ciquitos? Estamos en Far Cry Y bueno, como veis ya me estoy liando a hostias Estaba yendo a A una misión que tengo, bueno A una misión secundaria Y bueno, pues Iba en un coche, me he cruzado con unos Les he rozado y bueno, así hemos terminado Así que vamos a limpiar un poco esto Bueno, eso si no me matan Antes de que digáis que soy muy malo Estoy jugando en En la máxima dificultad que hay, creo que es Difícil o muy difícil, no lo sé No me acuerdo, pero vamos Que es lo más difícil que hay Vale, entonces La verdad es que te matan bastante rápido Creo que van a venir refuerzos ¿Ves? Por ahí Por ahí están Si no venís Tampoco pasa nada, ojo, eh Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a pirarnos Tengo Vamos a tirar esto ahí Vamos a pirarnos A petaos, sí Perfecto Vale, vamos a hacer esto De acuerdo Porque era La misión de Boomer El perro Y bueno Ya que me pilla de paso Porque mira 2000 metros me quedan todavía O sea que A ver Pero la otra Se quedará atrás Y es por decisión Toda presa que cacemos Es focar Os invito a ser Ese hombre Es mujer Que no se quedará atrás Perfecto A ver Leer Alguna nota chorra Oh, llantas Como tengo yo pocas Pues me llevo unas cuantas Tranquilo Boomer Eh, Boomer Tate aquí A tu hostia Ven que te quiero acariciar Ven Atrás Muy bien Muy bien Boomer Es un máquina Se supone que Se han cargado A sus dueños Según bien Se van Yo Flipo Eh Cuando lo veas Más vale Que estés alerta Eh Eh No Hola Que cojones hago con eso Tío Perro Atrás Bueno El perro El perro está on fire Ya está ¿Dónde está el que queda? Mendrugín Hago en tus muertos Ahí va Me ha pasado el perro Ahí Era ahí Bueno No sé Tengo que curarle A ver No te enfades Que es que te has tirado Tú contra el Cocktail Molotov Si yo no Yo no quería Yo no quería Pues vamos a pillar Un coche A ver ¿Qué es esto? ¿Comercial? No sé Mira A ver Objetos Echalo con antibalas Vamos a pillar esto A full Y ya está A ver Taller Hola 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 Madre Qué guapo Hola La empresa Lo que Lo que La empresa Igual tengo A ver Este No está mal Podría ser peor Vamos a conducir Este ¿No? Ole 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 No tracciona bien Esto Bueno Eso Esa misión O sea Ese campamento Ya lo haré yo Lo que me mola Es que Suena el freno De mano Si tiro el freno De mano ¿Ves? Venga Hasta luego Vamos a ver Si llegamos Relativamente pronto A esa misión Imagino que sea por aquí No, pero A ver ¿Cómo se apaga La puta radio? No, pero Esto no No, pero esto no ¿Has reventado? Sí Es que no me dejaba Elegir arma ¿Cómo se apaga La radio Tío? ¿Cómo se apaga Es la radio? Es la radio Maldita sea Que me quite la conducción automática Hostia ¿Cómo se quita la radio? Nada No se quita Es radio Totalmente automática La verdad Es que el mapa Es bastante grande El cristal No me mola nada Porque es como que Nada más que tiene Los bordes ¿Sabes? Ya no está roto Nada más que tiene Los bordes Es un poco Que no me pites Ten cuidado Cuando te acerques A Folsen La secta Se ha apoderado Del pueblo Eh, la piedra Muy bien Pues partamos El culo A los santitos ¿Viene el perro? Sí Hombre, claro ¿Cómo no va a venir El boomer Pero Me lío ¿Cómo? Quédate un arma o algo Hombre No ha sido buena idea No ha sido buena idea No ha sido buena idea Ahí hay un santito Buen disparo ¿Por qué tengo C4? Aquí Ah, muy bien Solo me queda uno Bueno, uno me vale A ver No Apoyo aéreo Apoyo aéreo en camino No Apoyo aéreo ¿Cómo que apoyo aéreo? Apoyo aéreo A cubierto Este es un drogadicto De estos dos ¿No? Corre aéreo Uno de los mejores Soldados De la secta Si no nos ocupamos Del avión Estamos perdidos Corre Oh puta ¿Dónde está? Aquí Me he quedado un poco Sin balas Joder Que se ha muerto aquí también Tío Joder El perro Vamos Palmadito en la espalda Y al carrer Vamos a pillar Money ¿No? Aquí estamos ¿Dónde está la metralladora? Aquí Vamos Eh Cuidado abajo Uh Casi eh Al carrer Y aquí Esos son balas Bueno De momento La mayoría de los capítulos Van a ser Sin mi hablando Porque tengo El peso de mi hermano Al lado Jugando Y claro Él habla con sus amigos Y tal Con quien juega Entonces tampoco es plan De subir Un vídeo ahí Con sus voces Y con él gritando Y Y maldiciendo Así que Grabaré Él le secará Toda lágrima De los ojos Y no habrá más muerte Tristeza Llanto Ni dolor Sé bien los proyectos Que tengo sobre vosotros Dice el señor Proyectos de prosperidad Y no de desgracia De daros un porvenir Lleno de esperanza No conozco sus proyectos Pero sé reconocer Una buena señal Te estás labrando Una reputación Eres lo único bueno Que ha conocido El valle En mucho tiempo ¿Una ayudita? ¿Es que quieres desnugarte? En principio Parecía una buena idea Joder Trae Gracias Joder Eres tú Perdón No te había reconocido Ya puestos ¿Te importaría Hacer también De transportista? Pensé que los edenistas Habían confiscado esto ¿Qué clase de Fairgrave Sería Si no ocultara una reserva? Aprendí del mejor Este pueblo Ha sufrido mucho A gente Te damos las gracias Sé que buscas A tu gente Pero no eres El único Que necesita ayuda El pastor y yo Tenemos lo nuestro Si pudieras Echarnos un cable Te devolveríamos El favor ¿Qué me dices? Mary te pondrá En situación Cuando puedas Pásate por la iglesia Allí estaré Let's go Abre. Amén. Has estado en casa de Larry Parker? Está chiflado. Está chiflado. Vale, vamos a pillar... Mierdas. Oh, está guapo el bate este, eh. Hay rosita, todo flama. Pues mira, me voy a pillar este con... Hostia, es que de oro renta, eh. No, esto es de limpieza. Si tenga pasta, que hay dinero, hombre. Pistola. Es que pistola, tío, ni la uso. La escopeta me rentaría. Pero es que no tengo donde ponerla. Si es que el problema es eso, que no tengo donde ponerla. Este, a ver... No sé por qué no le tengo, si... A ver... Vale, no debí de haberle dado. Bueno, mira, pues ya... Pillo todo lo que tenga, porque... No sé si, a ver... Seguridad, permitibles... Bla, 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 bla... Tengo que iniciar sesión con la cuenta Ubisoft. Claro, ya decía yo, si lo demás lo tengo todo. Todo lo que... Lo que me interesa, claro. Pues nada, venga, salir. Vamos, vamos. Pues... De momento aquí no le voy a poner ningún camuflaje y miras... Tampoco porque no tengo pasta. No sé por qué he perdido tanta pasta de repente. Pero bueno... Vender botín. La trucha... Cojonudo. Lo que no sé... Es si esos puntos... Ya los he conseguido. Bueno, sí, claro. Si los he conseguido. Lógico. A ver... Yo creo que la mira de frangotirador me renta más. Es que no dice los aumentos. Este la mira a Koch de toda la vida. Y... Ya está. Y ya está. Perfecto. Vale, pues... Vamos a ver cómo va esto que coño es. Eh... Mira lo que hay aquí. Ah, bloqueado. Empieza... A leer. Pues... A ver dónde está aquí. Vamos a hacer la misión del párroco. Del párroco. Sí, venga del párroco. Cago en 10. Te tiro abajo. Con mi mierda. Otro este... Si queréis leerlo... Parar ahí el vídeo justo. Yo creo que da tiempo. Debemos hablar. Sí, sí. Espera. No sabes el placer que se siente al volver a Folsen. Me alegra ver que quieres hacer algo más. Falta nos hace. Como puedes ver... Toma es mejor. Y sinceramente... Esto me supera. Esta gente me necesita. Son mi responsabilidad. Es por eso por lo que me ha sido difícil mantener el contacto con la resistencia. Cuando puedas ve al este. Y comprueba que en la granja de cerdos Woodson estén todos bien. No tengo noticias de ellos desde hace un par de días. Y me preocupa. No podemos permitirnos perder a ningún soldado. ¿Se lo voy a hacer yo todo? ¿Qué me estás contando? Mantener para hacer el seguimiento. No, escopetas... No... Esto me lo pienso, ¿ves? Vale. A ver, aquí no hay nada. ¿Dónde está? Joder, otro mil y pico para allá. Vamos a ver que era un victoria este como nazca. A ver, espera. Apaga. Pesado. Pero encima es que me sale el copyright, ¿sabes? Que no me pites. Te va por culo. Te va por culo. Creo que he pinchado. Oh, no. No, pues no he pinchado. Pensé que me saldría como que he pinchado. ¿Cuánto queda? Joder, 600 todavía. Pues la ambientación mola un cacho, ¿eh? El mapa está bien. Es grandecito. O sea, parece pequeño pero es grandecito, ¿eh? Que no. Tomar por culo. Es por cruzarte. ¿Para qué? ¿Para qué te cruzas? A ver si es que... ¿Para qué te metes manolete? Bueno, ahí como tiramos de pincho, ¿eh? Cuidado si pasas por la granja de cerdos Woodson. Los sectarios matarán a los rehenes si te ven. Tienes que atacar con sigilo. Es la única forma de mantenerlos con vida. ¿Ah? ¿Qué haces? Madre mía que todos hijos. Eso es de fumar. ¿Y? Vale, ahí hay otro... Ahí hay otro... Watch you, watch you, Ray. Hostias. Hay peña, ¿eh? Pero ya está, ¿no? No. Ah, mira. Ah, no vale. Nada, nada. A ver, es el primero. Sí, sí. Espérate. Chuch. Yo te libero. Pero ahora no me la líes y te líes ahí a tiros, ¿eh? La liara. Es el pecado que va más allá de la salvación. No trae más que dolor. No trae más que dolor. Esa música suena como los ángeles. Esa música suena como los ángeles. No sé si... No. No sé si... A ver. A ver si desde aquí sí que puedo. No, pero no se va a meter por aquí. Vale. Y luego me quedarían dos. Vamos. ¿Qué ha hecho? Tío, la madre que lo parió. Eh, si te he dicho yo que la iba a liar. ¿Dónde está el otro? Tú, pero que salgas ardiendo. Tonto la polla. Ahí. Te daba... Hasta en el carnet de identidad. Pedazo de cabrón. Ah, que me has liado. Tú, me he pesado la música. No se puede parar esto. Apágate. Ah, no. Esto no. Sofá. Jaula. Jaula. Aquí. Aquí queda uno. Y creo que ya está. Oh, están viniendo. ¿Para qué tiráis esto? Joder. Que me quemo. Que me quemo. Hombre, que se me quemo. Estos actos causan furor entre la resistencia. Esa gente ahora es más fuerte gracias a ti. No soy yo si es más fuerte, eh. Les he quemado toda la casa. No sé exactamente si me adoran o ahora mismo me odian. Ya me he quemado otra vez, tío. Icawin. Icawin. Joder, qué pena. Perrito. ¿Eh? El pecado nos domina. Nos lleva a cometer actos malables. Estás quemado, ¿no? Estás quemado. Claro que estás quemado. Si es que para qué te metes. Ay, que te parió. Hombre, que si no va bien. Como que se ha prendido fuego. ¿Dónde están, tío? Es el perdido. Estoy todo rayado. ¿Qué hace? Se le ha ido la pinza, eh. Se te ha pirado, eh. Ah, esto es malo. No soy más raro. Te han marcado. Que me marquen, chaval. Yo estoy muy loco, eh. Estoy muy loco. Todos los cerdos. Hostia puta. Hostia puta. Pues no hay peña ni nada. Corre. Sube. Corre. Huyan. Madre mía, la gente que viene. Ay, qué hijos de puta, tú. Me han drogado. Que te apague radio. Que te apague radio. Me han drogado. Bueno. Hostia, un terrible. Que me han drogado. Estoy enclechado. No. 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 Coño. No parece gran cosa. No nos corresponde juzgar. La purificación es esta noche. Llévalo hasta el agua. Buah, ya me están purificando. No. No. No te Kennedy. Este no. No es tan bonito. ¿Qué burlas de la purificación? No, John. Debes amarnos, John. No dejes que el pecado te lo impida. Tráeme ese. Madre mía, como están las cabezas. A pesar de lo que has hecho, aún puedes salvarte. No estás aquí por accidente o casualidad. Las gafas parecen esas de fiesta de broma que son gigantescas. Te ha dado un don. Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás. O lo rechazarás. Debe alcanzar la expiación. ¿O la puerta del Edén se acerrará para ti, John? Sí, Joseph. Confesarás. Todos los pecados que hayas cometido, no importa si son pequeños o insignificantes, de los voy a sacar. A ver si te mereces la expiación. Vale. Si confesamos, si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No. Solo lo empeorarás. ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor no es tal. Confesaréis los pecados gritos. Después los llevaréis en la piel hasta que yo nos los arranque. Es algo hermoso. A putos santitos. Buena música para ir dando tumbos en la parte de atrás de una fragoneta. Acá. Puedo el señor Dios dirá que la cruzó en la tierra que más a Anar. Y hoy a la expulsada de la verdad de ti. Con muchas elecciones. Debes darlas por entero para la destrucción. Ni mostrarles ningún favor. Qué asustante. Vale, pues lo vamos a dejar... Bueno, venga, no. Todavía no, joder. Pensaba que ya... A ver... Espera, ¿estos son buenos o malos? Yo es que ya no sé. Su puta madre. Me ha dado, me ha dado. Hombre, que se me ha dado. Putos francotiradores, tío. Vale, pues... Vamos a dar un pequeño rodeo por aquí. Dos. Vale. Aquí hay otro santito. Joder, que malo soy, hostias. Santito. Y santito fuera. Pensaba que eso iba a explotar, la verdad. Vamos. No me arrepiento. Uf. Por los pelísimos, eh. Buah, estoy todo jodido. Echadme un botiguino o algo, ¿no? Oh. Tengo menos vida, macho. Echadme un botiguino. Eh, quién eres. Ah, uff. Está a puntito de reventarle. Reventarla. Necesitamos para poder sacar esto adelante. Vale. Pues... Joder, tío. Qué pesadilla. Vamos a dejarlo aquí. Pesados con los tiros y todo. Pues eso, vamos a dejar este capítulo aquí. Ya nos han secuestrado, nos han drogado, nos han bautizado. Así que, chicos, ya sabéis. Como siempre, suscribiros, darle like, comentar cualquier cosa. Algún secreto, lo que queráis que haga. Vale, podéis comentarlo o si tenéis alguna pregunta. Hasta luego.